¡Suscríbete al canal! 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 todo acá atrás, es este morado de atrás y luego vean la parte de enfrente es todo como morado con brillo, este me encanta, está bien bonito y viene este que es como un chalequito con gorro este me dice Barbie, esto está bien bonito vean, es como un chalequito, saca los brazos por acá y luego tiene aquí para el sombrerito este está súper lindo, me encanta y eso ya es todo, sí, eso ya es todo esta, les digo que creo que es de aquí porque vean, este se pone así es como para guardar la chamarra o algo así vean, y luego ya cuelga entonces ya lo puedes colgar supongo yo que este gancho es de aquí para ponérselo acá porque ese gancho es diferente a este, este tiene como el clip así para guardar cosas y este no, entonces creo que este es de aquí este está bien bonito, me encanta entonces sí, venía el set, este set está bien bonito, me encantó ahí la ve y ahora vamos a ver que viene aquí en estos en estos cajoncitos vamos a empezar a sacar de cajón que cajón, que es el primero es una piña viene un zapato, como para un Ken tiene una bota, un poco doblada pero bueno, viene una bota un zapato, como para Barbie y una estrellita y una estrellita tiene como un clef, supongo que esta es como para el pelo y estos cierran así voy a abrir ahora este creo que sí viene el otro sí, sí, vean, viene el otro zapato de estos ya por lo menos nos salió un par viene una bolsita viene otro par, ya vi ah, y este está súper dañado pero bueno, a ver si lo puedo a ver si lo puedo poner pero sí, vean, viene este y nomás que viene bien apachurado este está súper dañado y voy a decir, a ver si lo puedo regalar pero no, creo que eso sí va a ser imposible de regalar ah, vean, viene el otro este es el otro zapato para el Ken o sea, ya salieron dos buenos este, ¿por qué están así? este debe haber metido aquí y este entra así no sé qué es esto un pedazo de plástico un platito como para los animalitos como para los perros aquí viene una almohadita dice aquí Mattel 1992 esto es una almohadita original de Barbie vamos a ver este vienen dos zapatos a ver, ¿será el par? sí, sí, qué padre ok, eso viene en dos zapatos esos están muy padres vean, son unas botas y están como arrugadas de enfrente están muy padres estas eso viene en esas ya no salieron dos zapatos pero Ken viene como un pañalito pañalito para una Kelly supongo tiene un radio no, no es un radio es como un o bueno, podría ser porque tiene como bocina ah, un reloj un reloj con alarma y a lo mejor por eso tiene bocina o sea, sí, es un reloj despertador eso está padre viene el otro zapato de este sí, sí venía el otro o sea, el que nos salió ese aparado vean, sí viene el otro ahí se me cae un zapatito vamos a echarlo viene este que es como un como un perfumito una cosita así vienen unos zapatitos vamos a ver si son pares ah, estos ya saben este no tiene el par pero estos sí unos zapatitos para Kelly y bueno, viene este no sé si va el otro vamos a ponerlo acá viene un como una sacadora de pelo y en la última viene una bolsita sí, viene una bolsita y viene otra bolsita esa está bonita esa es como de tela está bonita realmente se le pueden poner cosas adentro vean está como abierta o sea, realmente le pueden poner cosas viene un un vasito un refresco una bebida y vienen dos cosas más esto no sé qué es y un zapato pero no viene el otro y pues eso ya fue todo lo que venía en esta bolsita solo vinieron así como que muchísimas, muchísimas cosas pero sí vinieron cosas padres vinieron varios pares de zapatos el reloj despertador ese estuvo muy padre esos definitivamente fueron mis favoritos me encantaron pero también me encantó este vestido estas tres cositas me encantaron el cereal la comida para bebé el Gatorade ese estuvo bien padre me encantó este vestido y me encantó el Gatorade este estoy fascinada con este Gatorade les digo yo tengo un azul y pues qué padre que ahora tengo este pero sí esto fue lo que nos salió en esta ocasión no venían así como que muchas, muchas cosas pero pues venían cosas lindas así que pues estuvo bien creo yo aparte con el simple case ya me doy por satisfe ya porque el case está muy bonito y vean estoy viendo que esto les combina a esto este le combina a lo mejor es un set pero es so cute para Annie se va a ver muy bonita Annie con esa paquita pero bueno espero que les haya gustado este video y pues déjenos saber cuál fue su favorito y bueno mis hermanos qué les pareció todo lo que venía en el case venían cosas lindas creo yo nos salieron varios palos de zapatos me encantó el Gatorade me pareció súper lindo aparte bien padre porque yo ya tenía uno azul y ahora tengo uno rojo y pues la cosita esa para poner los zapatos me pareció muy padre tenía yo una en color como amarilla y bueno ahora tengo esta y esta se me hizo bien bonita entonces bueno pues esa va directo a ponerlo en mi caso de Poppy pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito y hasta la próxima y hasta la próxima